Ha llegado el día más esperado por todos los conquistadores de la Asociación Central Dominicana. Nuestro cuadraquésimo tercer campo y conquistando ideales. 17 clubes, 476 acampantes, más que diferentes, solo uno. Conquistando, 36 clubes, 942 acampantes, el imperio, Zona 2. 21 clubes, 580 acampantes, la zona del poder, Zona 3. Unidos en amor. 32 clubes, 1,047 acampantes, la excelencia, Zona 4. 11 clubes, 401 acampantes, hondando a Dios con potencia y calidad, Zona 5. 9 clubes, 278 acampantes, donde todo comenzó, la dinastía continúa, Zona 6. Conquisto, conquisto el ideal de Cristo. 15 clubes, 356 acampantes, la perfección, Zona 7. Siete zonas, 141 clubes, 4,080 acampantes, un mismo campo. Asociación Central Dominicana. Bienvenidos conquistadores, bienvenidos al Campory conquistando ideales. Juntos haremos desde Campory un evento extraordinario. Conquistando ideales, que no existe división, con amigos y familia.